AMLO asegura que la renuncia de los corcholatas no es por indiferencia. Durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la renuncia de los corcholatas de sus respectivos puestos dentro del gobierno. El mandatario declaró que la renuncia de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal no se debe a que sean funcionarios ineficientes, al contrario, están renunciando porque son los mejores dirigentes de nuestro movimiento y son los que pueden llevar un buen puesto a esta embarcación, declaró el Ejecutivo. Las llamadas corcholatas tienen hasta este viernes para llevar a cabo su renuncia a sus respectivos cargos, con esto dan inicio a su proceso para que puedan llevarlos a competir por la presidencia del próximo año durante las elecciones federales. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, tienen que obtener la candidatura por parte de Morena.